¿Qué le pasaba al Twitch? ¿Qué no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo creo que no va al Twitch ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora me acabo de acordar, la parte de atrás con la lluvia, qué hostias se dieron Robert y creo que Magic o algo así. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, que no va al Twitch. Suerte a la vera. ¿Qué pasa? 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 El motor se está sobrecalentado ¡No! Cagada mica con Satanás Paso en la posición 10 Has conseguido el mejor tiempo de vuelta, buen trabajo Jimmy Raikkonen Va más lento que tú, por más de un segundo ¡Cannabis! Va perdiendo tiempo respecto a ti por más de 8 segundos ¿Ya qué dices? Vale ¡No! 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 No está mal, noveno, más noveno. Kimi Raikkonen está delante por más de dos segundos. No está mal. 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 La gente se está matando Estoy acercando Ahora corres en octava posición Estás sufriendo sobrecalentamiento de los neumáticos Están entrando en boxes Joven Está en el pit Está haciendo su parada de pit Está en el pit Está en el pit Está en el pit Está en el pit Estás en la octava posición Va más lento que tú Por más de tres segundos Perferraza Gracias por ver el video. 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 Estrategia a dos paradas casi con toda seguridad. Buen trabajo. Gracias por ver el video. Buen trabajo. ¿Eh? Estás corriendo. Les cuesta girar ya porque les cuesta pero bueno. Estoy ahorrando gasolina también. En estas vueltas espero intentar hacer una parada menos que José, que Charlie. Igual que David, supongo. Buen trabajo. 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 Va a ser el séptimo. El séptimo. El séptimo. El séptimo. El séptimo. El séptimo. Va perdiendo tiempo respecto a T-port. Más de 10 segundos. Cristian centímetros cúbicos. Va mejorando tiempo con respecto a T-port. Más de 3 segundos. 0-2 Pista adelante por Paz de dos décimas Voy para adentro Oye, ¿no? David Romero Está en los boxes Dos paradas en box, posiblemente O ancho Anda por los boxes Por lo que se ve, hará dos paradas en box Ocupas la octava posición Kimi Raikkonen Está en el pit Está haciendo su cuerda de pit Gira a la noche Si, hará dos paradas en box No se disponen con los chiúdes ¡Gracias! 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 Cuidado al entrar en box. Paso muy justo. Posición 8. Teres octavo. ¡Cannabis! Está yendo al fin. Posiblemente, siguiendo su estrategia, parará dos veces en boxes. Muchos de los daños han sido imposibles de reparar. Sergio creo que va con duro porque me está comiendo. ¡Gracias! 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 mejor tiempo de vueltas uno para en mitad de dos bus, ¿sabes? Sí, sí, era un toro roso, creo Probable Sí, sí, era un toro roso Nueve, ruedas el noveno Buen pilotaje, veinte vueltas más y la carrera termina Buen pilotaje, veinte vueltas más y la carrera termina Buen pilotaje, veinte vueltas más y la carrera termina Buen pilotaje, veinte vueltas más y la carrera termina Mitad, estamos en la mitad de la carrera Estás rodando en la novena posición Excelente, gran pilotaje Tienes el mejor tiempo de vuelta Kimi Raikkonen Está delante por más de dos segundos Buen pilotaje, veinte vueltas más y la carrera termina Estamos pasando pipa al Sergio y yo Estás rodando en la carrera termina Estás rodando en la carrera termina Estás rodando en la carrera termina Te confirmo, ahora mismo estás en la novena posición Kimi Raikkonen Va mejorando tiempo Con respecto a D-Bot Más de un segundo 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 No va al DRS Es que Sergio no me ha adelantado Y creo que posiblemente sea por eso No va al DRS Estás en novena posición Yo hasta el momento estoy aguantando a Sergio No va al DRS Lo que pasa es que estoy aguantando el steam de Sergio de Blanda Ya me lo estoy currando Lo que pasa es que he perdido mucho tiempo con él Y David se me ha escapado que creo que iba con DRS Ahora estás en la novena posición Para hacer cuantas de... ¿Cuantas haría ahora mismo si entrara? Dan Está en el carril de Vox Lleva estrategia a una parada seguramente David Romero Está a punto de realizar su parada Cuidado Cuidado Daños en la suspensión Te han sacado bandera azul Repito Bandera azul No No Ya lo tienes Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 la intriga que han hecho el José y el Charly. Buen pilotaje, ruedas el décimo. Bien, 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 tienes el mejor tiempo de vuelta. La carrera finaliza en diez vueltas. ¡Vamos, ánimo! Temperatura de ruedas muy alta. Teumáticos sobrecalentados. ¡Qué mirad con él! Anda por los boxes. Cabe toda la posibilidad que lleve la estrategia a una parada. Sí, sí, está claro. Aquí una salidita y la lías paradísima. A ver si lo pillas. Pues eso, apretando por si acaso. Yo como no sé lo que han hecho estoy apretando, ¿sabes? A pesar de que ya tengo la cuarta posición manteniéndome. Ahora vas en la décima posición. ¡Excelente, excelente! Tienes el mejor tiempo de vuelta. Ojo, bandera azul. Gomer. Está haciendo su parada en boxes. Kimi Raikkonen Le han puesto una sanción Te han mostrado bandera azul Facilita el paso Ojo, bandera azul Te han mostrado bandera azul Facilita el paso Novena posición Estás en noveno No lo sé Es partí lleno Independencia ¿Qué pasa? Es partí Escuché ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Eres noveno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te confirmo, ahora mismo estás en la novena posición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te han sacado bandera azul Repito, bandera azul Estás en la novena posición Cinco vueltas nada más, esto se acaba Bien, comer bien Gracias por ver el video Sergio, creo que se ha chocado Sí, o ha entrado a boxes Sí, ha entrado a boxes Estás rodando en la novena posición Estás rodando en la novena posición Me debe dos partidas, los cárceles, Sergio Cero rojo, está yendo al fin Cero rojo Estamos casts Vilontos yendo a afinando anyo Destante, fallando a排 space His posters para cortiles Estás en la novedad Estás en la novena a third plan ¡Gracias! Sergio ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esto me va a venir niquelado! Aprieta que Sergio creo que va sin alerón Estás el noveno Pues va ultra lento detrás mío al séptimo y la acabo de doblar, eh ¿Me oyes? ¡Levin! Te aprieta, eh Está delante por Vas de dos segundos Le doblaron una vuelta, eh, prácticamente Mira ahí lo tiene, si lo ves Impactible Y a lo mejor por ser como es No entra, eh No entra, eh, no entra, eh Si ves que te estorbas con Lemis no le metas mucha, que bueno, queda una vuelta Yo en una vuelta le he doblado, es factible Bueno, no, ahora se mantiene en relación De detrás mil Entiendo que la pasada a lo mejor se ha pegado una buena nata Saca, hombre, ten fe No está mal, noveno Vaz noveno Sigue, sigue, sigue La carrera ya finaliza No, no, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Penetración? Gracias. Pero bueno, me he tenido que retirar porque había joder a alguno por ahí, así que fuera. ¿Pero practicaste? He practicado, sí.